¡Aguanta! Hay una flor que me ha perdido, de chico de amor que merece historians. Aquقة luna, última sol en la itself. Ya que no sé, ¿qué diría si ha puesto blanca con mil mañanos que al suelo tomó a la blanca? El duelo de mi carota y al uno de los tres ramones. El duelo de mi carota y al uno de los tres ramones. El duelo de mi carota y al uno de los tres ramones. Y ahora te va a mi opinión, con qué oscura Y ahora te va a mi opinión, con qué oscura Y ahora te va a mi opinión, con qué oscura Y ahora te va a mi opinión, con qué oscura Se le danza o el galera Miro que me daste a la casa Te le danza o el galera Ahora ya baila, donde la pinta, tu pinta como la pinta, de una falsa linda, y ahora te va a la pinta, mi pinta, mi pinta, mi pinta, mi pinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!